Vamos a brindar a los negros, vamos a brindar a los negros, los negros del malecón Porque sin negros no hay, sin negros no hay, la rumba de Iguaguancó En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros Ellos están alborotados y quieren bailar la rumba de Iguaguancó Por la tumba el tumbador es sonero, voy a bailar que bueno Sin negros no hay, sin negros no hay Iguaguancó Bailen al tumba del Iguaguancó, como lo baila Timbo Sin negros no hay, sin negros no hay Iguaguancó Para bailar la rumba lo que tú necesitas es la tumba de Iguaguancó Sin negros no hay, sin negros no hay Iguaguancó La rumba, el Iguaguancó, la plena y la bomba, así se goza mejor Sin negros no hay, sin negros no hay Iguaguancó Iguaguancó, la plena y la bomba, así se goza mejor Sin negros no hay Iguaguancó 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 Con muleta y todo Sin negro no hay guaguaco Sin negro, sin negro No hay guaguaco Sin negro, sin negro